Desde la Puerta de Oro de la Amazonía Colombiana, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonía labora con orgullo para nuestros héroes, el soldado colombiano de tierra, agua y aire, apoyando con la operación logística de 36 unidades militares que operan en el departamento del Caquetá y parte del Putumayo. Para ello, contamos con tres centros de abastecimiento, distribución y servicios con una capacidad total de almacenamiento de 840 toneladas, atendiendo un promedio mensual de 16.150 hombres en entrega de víveres secos y por la modalidad de comida caliente se cuenta con 10 unidades de catering, comedores de tropa que atienden un promedio mensual de 107.960 hombres. En cumplimiento a las políticas de nuestro director general, señor coronel de la Reserva Activa, Oscar Alberto Jaramillo Carrillo, nos proyectamos como una empresa con los más altos niveles de competitividad, visualizando la regional Amazonía en la jurisdicción como una estrategia económica dentro de las empresas de la región, contribuyendo a su fortalecimiento y crecimiento. De esta manera mostramos nuestra regional Amazonía porque ¡Unidos somos más!